Ven, abrázame y enloqueceme Besame, agotame, enamorame Si, sigue ocultando tus labios en mi piel Y recorre todo mi cuerpo con tu miel Así, así Lléname en tu lluvia de beso Ahora en tu pecho me detengo Siento como en cada gota me arrastra Siento como en cada gota me arrastra Siento el río de mis labios Siento el fuego de mi aliento Siente mi aliento, siento que soy todo tuyo. Siente como lentamente mi mirada ardiente te provoca que la lluvia de besos te abre el cielo. Haciendo que mi cuerpo arde en llamas. El silencio nos ahoga de pasión. El tiempo nos detiene, en el fuego lento del amor. La ternura funde en mieles nuestras almas. Nuestras almas, mientras la lluvia incesante. El alma en nuestros cuerpos, con sus gotas que chispean en las caricias. En las caricias, en las caricias. Ahora ven, amame como te amo yo. Y aún con más intensidad. Tu fuego es puro, tu deseo portentoso. Mi pasión es un bosque ardiendo en tus muslos, abiertos, enseñándome el misterio. Ay, háblame con besos, como te hablo yo. Acaríciame sin límites, como te acaricio yo. Mi corazón, mi corazón no deja de rugir. Soy un jaguar herido de pasión. Soy un jaguar herido de pasión. Y tú, una diosa que, en medio de mi jungla, entrega sus cascadas a los brinillos. Que veloces, corren por mi selva, corren por mi selva, acariciándome la vida. Y tú, una de amén. Y tú, una de amén. Y tú, una de amén. Gracias por ver el video.